¡Buenos días! A ver, me van a decir qué significa para ustedes América. Corrupción. ¡Asesino! ¡Vamos! América, tierra vendida, explotada y herida. América con corrupción, malos trabajos, explotación, educación, racista, clasista. Hay muchos blancos, elitistas. América con dictadores, asesinos, traficantes, malnacidos. América, mi tierra, en pie de guerra. América con genocidios por coronos, no bienvenidos. América con colon igual, muerte, destrucción. América con héroes, aunque el gobierno nos niegue. América con mucha gente inconsciente. América con muy pocos inteligentes. América con desforestación, que es igual a la tierra. ¡Muerte, destrucción! América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios se suele ven, beso en América. Cuando Dios se suele ven, beso en América. América, América, esto es América. América, América, esto es América. Cuando Dios se suele ven, beso en América. Cuando Dios se suele ven, beso en América. América, tierra de sabor, rima Sánchez Amador Amo mi tierra y cultura, yo lengua dura, dura mi gente Morena, pelo negro, yo te respeto, te amo América, India, ya te bendiga Mi América, Pachamama, esta es mi cama Recuerda que el Perú es igual que tú Who are you, un vudú, guarito explotador Mamá la pinga, por favor América, América, esto es América América, América, esto es América Cuando Dios se suele, ven, beso en América Cuando Dios se suele, ven, beso en América América, América, esto es América América, América, esto es América Cuando Dios se suele, ven, beso en América Cuando Dios se suele, ven, beso en América Dedico esto para ti porque soy de aquí Con todo corazón soy tu caparazón Acción que pocos toman porque mucho alcohol toman Recuerda que eso los mapuches hundió La falsa religión también la muerte apoyó Yo hablo de historia y geografía de tierra Y aunque los maricas les duela como un dolor de muela América, suelo, tierra, sudor que escuela ¡Vamos! América, América, esto es América América, América, esto es América Cuando Dios se suele ven Peso en América, cuando Dios se suele ven Peso en América, América, América Esto es América, América, América Esto es América, cuando Dios se suele ven Peso en América, cuando Dios se suele ven Peso en América ¿Quién está América? A sueñar América Vive América Viva América Como un invento de alguien, esto es América Tiro de gracia Desde el culo del mundo Sentimiento 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 Sentimiento